Los colombianos han encontrado en las TIC oportunidades de crecimiento y les presentaremos historias que así lo confirman. La entrega de equipos en las regiones con la ruta de computadores para educar. El encuentro de la ministra Karen Abudinen con los beneficiarios del programa Hogares Conectados. Edilson García, un vigilante que se convirtió en youtuber. Las medidas que benefician a los canales regionales de Colombia. Las nuevas convocatorias gratuitas para emprendedores y personas que están sin empleo a causa del COVID-19. San Buenaventura Estéreo, una emisora comunitaria que construye contenidos con sus habitantes y en las 5 cosas que no sabías hace un minuto, consejos útiles para mejorar la señal de tu Wi-Fi. No se lo pierda este domingo en Mastic Mejor País.